Gracias por ver el video No me acuerdo Wall Street Puesto aquí un foco Esta es parte del atrezo Estos cochecillos ¿Vamos a ver que se ve por ahí? Por ahí se ve alguna cosa Ahí se ve un muerto Ahí está Ahí hay un muerto Igual esto ya Y hay otro Estoy en el muerto Estoy en el avión Más muertos Estoy en el muerto Más muertos por aquí Estoy en el muerto Estoy en el muerto Estoy en el muerto Estoy en el muerto ¡Suscríbete al canal! 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 La pala Un trozo de pala con alguien Ya se van a ricar en su presión